¿Ha desaparecido? ¿Cuándo? ¿Pero cómo es posible? ¿Y la guardia especial? Sí, desde luego, y llámeme inmediatamente. No ha dormido en el colegio esta noche. Debe ser un secuestro, o quién sabe si una fuga. Maldita sea, no nos faltaba más que esto. Se trate de un secuestro o de una fuga, no podía haber elegido un momento más inoportuno esa idiota. Tendremos las manos atadas hasta que podamos encontrarla. El único que la puede encontrar es Hammer. ¿Hammer? ¿No te parece demasiado arriesgado? ¿Hay otra alternativa? En el año 1990, el Bronx fue oficialmente declarado territorio de alto riesgo. Las autoridades renunciaron a toda tentativa de imponer la ley, y desde aquel momento se convirtió en el reino de los Raiders. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias por ver el video.